Porque en Ecuador está Cuando uno es niño puede ver ballenas en un vaso de agua, tiburones en una tina, puede ver cualquiera de las criaturas de mar en un estanque, pero en la realidad en Ecuador, en toda la costa, y especialmente en Puerto López, saltan las ballenas en sus cortejos de amor, y se las reconoce por la cola, que es como la huella digital, y llegó una desde el polo sur, desde la Antártida, que no había sido reconocida aún, que no tenía nombre, y se decidió llamarle Ama la Vida. Fuimos al bautizo. La niña quiteña nunca se imaginó que iba a desarrollar su vida aquí precisamente, en Puerto López. Para mí fue una sorpresa llegar acá, después de venir de tanto frío, llegar a vivir junto al mar, y estar todo el momento junto a las ballenas. A vivir con ballenas. A vivir con ballenas. Junto a ellas. Junto a ellas. A vivir junto a ellas. Escucharlas, amarlas. Escucharlas, amarlas. Esto es una historia de amor. La playa de Puerto López se encuentra ubicada al extremo sur del perfil costanero de la provincia de Manaví. El clima tropical de este cantón mantiene una temperatura entre 25 y 29 grados centígrados. Si usted desea hospedarse, lo podrá hacer en Puerto López en hoteles que varían entre 12 hasta 70 dólares la noche. Desde niña siempre venía con mi padre, pero teníamos solo una vez al año, no solo las vacaciones, nos tomábamos una semana. ¿Para ir a dónde? Nos gustaba esmeraldas, íbamos mucho a esmeraldas. Pero mi papá tenía desde muy niño una pequeña camaronera aquí en Manaví. Entonces también conocía mucho el sabor manaví, la tradición, los caramelos, la comida. Entonces cuando regresé nuevamente a Puerto López, sentí nuevamente ese sabor que había tenido de niña. Entonces el mar y la combinación de la comida fue perfecta aquí. ¿Cuál de los dos amores apareció primero? Las ballenas realmente. Entonces quien me iba a conocer y me iba a aceptar me tenía que cargar con las ballenas. ¿Y la primera vez que viste una ballena, cómo fue? La primera vez. Fue impresionante. A los pocos días de llegar, una de las ballenas se acercó al bote, no el bote a la ballena. Y cuando se acercó me quedé impresionada porque eran, o sea, uno en teoría leía que tenían 15 metros. Pero cuando se acercaron eran más grandes que la embarcación y solo yo me daba cuenta porque estaba arriba. Y la gente abajo veía pero no se daba cuenta el tamaño realmente de la ballena. ¿Y tú sentiste algún tipo de comunicación? De alguna manera entre Cristina y la ballena. Yo siento mucho respeto y siento que si uno los respeta, ellos nos dan muchas bendiciones a nosotros, digamos así. Y cuando las ballenas generalmente no abren los ojos porque su visión no es el primer sentido, es el oído. Pero uno de los primeros días que salí abrieron los ojos y te miran. La gente siente que te mira y es un ojo humano porque tiene exactamente el mismo sentimiento de una expresión humana. Donde solo no pueden hablar nuestro idioma, pero sienten exactamente igual que nosotros. Si tienen una herida, si las molestamos y sobre todo si las matan. Si las ballenas desaparecen, desaparecerá también uno de los mayores motivos para que el turista visite Puerto López. Gracias a las ballenas, este apacible pueblo de pescadores se ha convertido también en un centro de empresarios turísticos dedicados a la observación de estos mamíferos. Mi nombre es Aníbal, soy guía naturalista del Parque Nacional Machelilla. Nosotros, año a año, antes de iniciar cada temporada, tenemos que prepararnos sobre las normas y regulación que se deben hacer para no causar un impacto y que ellas sigan viniendo de este sitio como un sitio seguro de reproducción. Sin embargo, no todos lo hacen conscientemente. El turismo agresivo y la informalidad a la hora de llevar turistas para observar ballenas podría ahuyentarlas de su hábitat de reproducción. A veces el ecuatoriano escoge muy fácilmente una operadora ilegal o un turismo informal que esté en las calles. Ofrecen menos precios, pero son gente que suben a sus embarcaciones de pescadores mucha gente para obtener los costos reales, hasta de ganancia. Están dañando totalmente la actividad, están amenazando muchísimo a las ballenas porque son gente que no está capacitada para manejar ballenas. ¿Cuántas embarcaciones salen cada día con turistas, más o menos? Veinte. Veinte. Veinte, quince. Nunca se permita que zarpe nadie que no tenga todos los permisos, eso es vital. Porque me han dicho que a veces hay gente que coge turistas y que no tiene los permisos. Para eso es aquí el control, pues aquí se controla que no salgan las embarcaciones sin permiso. Ellos se manejan por la acústica, por los sonidos. Si se sienten amenazados, se alejan de las costas. Y si se alejan, dejan de nacer las crías cerca de costa. Y si se dejan de nacer las crías aquí, su comportamiento es que no van a volver a regresar, porque las ballenas regresan a los sitios donde nacen. Migran hacia el sur, a la Antártica, para alimentarse. Y los demás meses viajan alrededor de 7.000 kilómetros para llegar a las costas ecuatorianas para reproducirse. El clima y las cálidas aguas del Océano Pacífico tienen las condiciones ideales para que estos enormes habitantes del mar escojan nuestras costas para formar su familia. Aquí, en Aguas Ecuatorianas, se da inicio a varias historias de amor. Las ballenas llegan en junio y permanecen aquí realmente hasta octubre. Podemos ver ballenas hasta diciembre. Pero Ecuador realmente, digamos que en nuestro país lo más frecuente es de junio a octubre. Miden 15 metros, son ballenas jorobadas. Es el quinto animal más grande del mundo. Bautizar a las ballenas que anualmente nos visitan es una actividad cada vez más popular en Puerto López. En esta ocasión, íbamos a tener el privilegio de poner el nombre Ama la Vida a una de estas hermosas ballenas jorobadas. Ahí, señor ministro. Están dos, dos adultos. Habíamos divisado dos de las ballenas identificadas con anterioridad por Cristina. Una de ellas sería llamada Ama la Vida. Junto a esta hermosa ballena estaba su compañero. Su nombre era Gustavo. Ya lo conocía. Cada cola de ballena tiene marcas diferentes, pigmentaciones diferentes. Es su huella digital. Entonces nosotros somos el registro civil. Tomamos la foto, la foto, número y le contamos toda la historia. O sea que Ama la Vida debe estar por aquí. Por supuesto, ya tiene su número Ama la Vida. Vamos a bautizarla ya ahora. La tenemos. Deber cumplido. Acabamos de encontrar a la ballena Ama la Vida. Sí. Es esta, la más pequeña, la que está al lado de la grande. Exacto, exacto. Esta es Ama la Vida, la que está al lado del macho que le está acompañando en este momento. Y el macho es un macho muy mayor, ¿no? Ya está como vejuco para la ballena ahorita. Está apasionado, como los ecuatorianos también. Creíamos haber finalizado nuestra aventura, pero todavía nos faltaba experimentar otra maravillosa y única sensación. Escuchar el canto de las ballenas. Si podemos escuchar, van a sentir lo que yo siento a diario, porque sé que cantan, sé que se expresan. Con la ayuda de un hidrófono, un micrófono que capta los sonidos que se producen bajo el agua, las ballenas nos dejaron escuchar su canto. Quizás era un canto de amor. Escuchemos. Es como un bebé. Sí, es como un bebé. Tiene una serie de sonidos que están formando temas, los temas frases. Ahí está atrás. Ese es el canto de las ballenas, en la costa pacífica, frente a Puerto López, en el Ecuador. Puede haber algo más cercano a amar la vida, que escuchar el canto de las ballenas. Para mí las ballenas son todo. El mercado ilegal de carne de ballena es una cosa mundial terrible. La carne de ballena cuesta muchísimo dinero ahora y está impulsando países como Islandia. Ellos venden mucha carne de ballena, entonces están acabando radicalmente. Yo tengo mucho miedo que lleguen ya al hemisferio sur, porque en el hemisferio norte les apoya Estados Unidos, les apoya Japón. Entonces es terrible. Van a volver a cazar. Este año comienzan a cazar jorobadas ya. Y no hay nada que podamos hacer, nadie, porque eso nace de los países muy grandes. Entonces es muy fuerte. Lo importante es saber que las ballenas cambian a la gente. O sea, ha cambiado el destino a la gente. No solo mío, sino de todas las poblaciones. Las ballenas dicen, nos sentimos solas. Yo pensaba, exactamente, ¿qué le diría a una ballena? Y yo le diría, no estás sola. Eso le diría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo le pido a Dios que el gané de la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!